El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les das un pronóstico del tiempo para este martes, martes 11 de octubre, tarde y noche. Vea usted, tenemos ya la presencia de la tormenta tropical CAR allá en el Golfo de México, se encuentra en los 195 kilómetros de lo que es el este-noreste del puerto de Veracruz y que viaja al noroeste a razón de 9 kilómetros por hora. Este sistema tiene vientos máximos cerca de sus centros de 65 kilómetros por hora y rechas de hasta 85. Pretende viajar al noroeste y posteriormente puede dar una recurva hacia la costa norte del estado de Veracruz. Hay que estar muy, muy atentos. Su circulación sigue provocando entrada de nudosidad al oriente de la República Mexicana, al sureste y la península de Yucatán. Estamos esperando precipitaciones torrenciales en algunos puntos de estas regiones de la República Mexicana. Hay que estar muy, muy atentos. Habrá precipitaciones moderadas en el centro de nuestro territorio. En el sur habrá de muy fuerte a intensa. En el norte, ligera y dispersa. De moderada a fuerte en el estado de Tamaulipas, al igual que en algunos puntos del oriente del estado de San Luis Potosí. En la mayor parte del norte, escasea notablemente la nubosidad y, por lo tanto, la precipitación. Solo el ambiente frío. Algunas heladas ligeras en el norte, así como en el centro de la República Mexicana. Para este 12 de octubre, miércoles, seguiremos esperando la presencia de CAR, que se acerca cada vez más a la costa del estado de Veracruz y que este sistema estará y seguirá ofreciéndonos bastante nubosidad hacia el oriente, el sureste y la península, con precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes e intensas y en algunos lugares hasta torrenciales. Hay que estar muy atentos a esta situación porque de aquí vienen las inundaciones, los deslaves y demás inconvenientes para la población de estos estados. Para el centro de la República Mexicana, pudiera llegar a ser de moderada ocasionalmente fuerte la precipitación. Para la Ciudad de México, miércoles 12 de octubre, esperaremos un cielo medio nublado la mayor parte del día, precipitaciones de ligeras a moderadas, una temperatura mínima por la mañana fresca, de 11 a 13 grados 6, la máxima de 22 a 24 grados 6, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias por ver el video.